Por supuesto que lo sé y es súper divertido, una época realmente apasionante, con mucho color, con muchas cosas nuevas, muchas ideas. Me encantó esa época, era pequeña, pero bueno, la viví de alguna manera y realmente me pareció un trabajo muy interesante para mostrarles. Muy piola, porque tiene mucho color, es muy moderno y realmente me encantó hacerlo, me divertí muchísimo. ¿Por qué? Porque me parece como que esta moda, que fue una moda muy pero muy divertida en los años 70, 60, 70, era pequeña, pero ya incursionaba en esta moda porque me encantaba, me gustaban muchísimo las bandanas, me gustaba ponerme en la cabeza bandanas. Y luego cuando tuve a mi hija mujer, le ponía bandanas de todos los colores que combinaran con la ropa y ustedes no saben lo linda que quedaba. Estábamos en la playa, por ejemplo, Mili y yo con las bandanas en la cabeza haciendo juegos con el traje de baño. Así que esta moda me encanta y la vamos a transmitir hoy en esta cajonera que a mí me pareció una buena idea porque incluso las chicas decían, bueno, una cajonera para el placar, pero también podría ser como una mesita de luz, ¿por qué no? Entonces, vamos a comenzar con nuestro trabajo. ¿Qué hice primero? Hice el símbolo de la paz, ¿sí? Este es el símbolo de la paz al cual lo realicé en cartulina como para tener el molde y poder trabajar tranquila porque siempre que trabajamos con un diseño tenemos que tener en claro, por supuesto, todas las medidas. Entonces, este diseño de la paz lo vamos a pasar sobre la madera, en este caso sobre la cajonera, lo vamos a pasar y lo vamos a marcar correctamente y luego que hicimos esto, vamos a comenzar a decorarlo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con papeles para decoupage. En este caso voy a utilizar y voy a mostrarles qué hermoso que son estos papeles. Ustedes observen qué colores, se los quiero mostrar porque realmente fue como volver a mi adolescencia. Realmente volví a mi adolescencia con tanto color, toda la época del batik y de toda esa moda que a mí realmente me divirtió muchísimo porque yo me la pasaba haciendo cosas de manualidades ya en esa época con todo esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con estos papeles y vamos a recortar todas las partes de este símbolo de la paz, que según el amigo de mi hijo es el símbolo de la paz hippie. Pero bueno, representó una época que era el movimiento hippie, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy importante y este símbolo quedó para siempre. Así que bueno, vamos entonces a recortar sobre estos papeles, vamos a ir recortando las formas que vamos a necesitar para cubrir todo este símbolo. Entonces, lo que vamos a utilizar es adhesivo vinílico que voy a diluir con agua y una pinceleta. No vamos a dejarlo muy espeso, sino que lo vamos a dejar más bien chirlo y vamos a ir colocando así el adhesivo sobre la madera. Que por supuesto está pintada con varias manos de látex blanco. Eso siempre recuérdenlo, lijamos y nos va a quedar bien liso para poder realizar este trabajo. Entonces vamos a comenzar a rellenar nuestro diseño así. Ustedes observen que ya recorté todas las partes y lo único que me queda es sin armando. Por supuesto que lo recorté con respecto al símbolo de la paz, ¿sí? Entonces ahora es mucho más fácil armar. Así vamos a ir rellenando absolutamente todo. Con el mismo molde vamos a ir recortando partes que vamos a ir tomando del molde para darle la forma, ¿ven? Esto tiene una forma que siguió el molde. Entonces así vamos a recortar absolutamente todo el círculo y lo vamos a ir pegando y diseñando con estos papeles. Ahora les voy a mostrar uno más avanzado, que ya lo tengo terminado y seco. Ahí, ¿ven? Con mucho color. Esto es una explosión de color como era esa época y como debería haber sido siempre. Siempre. Una explosión de color para la decoración, para la vida, para la indumentaria, todo. Si usted no tiene papeles de este estilo, podemos fotocopiar telas. Incluso, ¿saben qué se me ocurrió? Si ustedes, que son de mi época, tienen bandanas, podemos, ¿por qué no, fotocopiar las bandanas? Y queda igual, igual. Bueno, entonces ahora, lo que nos quedaría por hacer es adherir, miren, qué linda esta lana, que tiene tonos, bien de la época es esta lana, porque tiene varios tonos. Y a mí me encantó utilizarla por eso. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar adhesivo universal alrededor de todo el símbolo. Bueno, miren qué fácil, este es un trabajo que realmente es muy divertido de hacer y, por supuesto, que ustedes ya deben pensar, ¿quién se quedará en la casa de Mercedes con este trabajo? Yo creo que no necesita respuesta. Es para Mili. Mili me dice, ay, mamá, por eso les decía que Milagro, ¿saben qué quiere? Hacer con esta cajonera una mesita de luz. Y a mí me pareció muy buena la idea y me encantó, así que me parece correcto que utilice esta cajonera como mesita de luz. Ahí vamos a ir adhiriendo, entonces, ¿sí? La lana que le da un realce realmente mucho más lindo al símbolo de la paz. Así vamos a ir colocando alrededor de toda la superficie que ocupa todo ese borde. Así. Bien. Vamos a ir adhiriendo. Luego, por supuesto, vamos a dejar orear unos minutos y vamos a ir presionando correctamente. Entonces, esto lo vamos a realizar todo alrededor y nos va a quedar como el modelo terminado. Por último, les quiero mostrar cómo vamos a hacer los frentes de los cajones. Vamos a hacer un patchwork con los mismos papeles y lo que le vamos a agregar a este patchwork es con pintura dimensional, la que utilizamos para hacer distintos trabajos, para dar dimensión. Lo que vamos a realizar es como un pespunte, ¿sí? Ustedes observen, pruebo en el papel. Y vamos a realizar pequeñas rayas para realzar todo este patchwork. Porque realmente esa moda era del patchwork, se utilizaba muchísimo. ¿A que ustedes se acuerdan de los bolsos que se hacían con jean y le poníamos recortes de patchwork y los bordábamos todo al costado? Realmente creo que va a ser un trabajo muy, pero muy divertido para realizar y que ustedes le van a colocar toda la buena onda que realmente tiene este trabajo con ese color tan interesante. Y les voy a contar con qué materiales trabajé. Vamos a necesitar una cajonera, látex blanco, pinceleta de una pulgada, cola vinílica, láminas para decoupage, pintura dimensional, lana color lila, adhesivo universal.